vale me voy a acercar un momento y saco dinero compro más semillas y más fertilizante un poco de todo acuérdate que el rastrillo lo tienes tú si te va a enseñar a cómo hacerlo para que yo creo que más bien el problema que ha tenido es que no te situabas claro 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 es que así a simple vista no lo veo bien no no es que a simple vista solo lo ves cuando tiene que saber muy bien dónde la has metido la semilla claro porque se supone que cuando cuando colocas la semilla entonces ya tú es cuando te te mentalizas muy fuerte de dónde lo estás haciendo y ya va todo de una a la vez exacto pues ve ve con ello y y ya ya hacemos sí voy a acercarme ahora vengo tú estás por aquí no si no voy a dejar solo las plantas a ver quién vienes por ahí vi era vi vio caballos ah pues no no era por eso bueno tú tú ve de camino a hacer eso y vale sí 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 hay caballos allí que tienen por ellos de todos modos en black water tienes también semillero así que saca dinero allí y ya compras allí perfecto venga hasta ahora venga hasta ahora Me voy a poner Una chaquetita Que he puesto el aire ¿Cuánto tarda aproximadamente esto? ¿Una media horita o qué? Más o menos 15 minutos Ah, 15 minutos está bien Hay mucha zona para plantar Porque nos han cedido Todo este terreno Hostia puta Dos horas y media va a plantar su puta madre Para que luego me den dos zanahorias Espero que se deprisa Lo bueno que tiene esta zona es que no llega A 30 grados en ningún momento Y no llega por debajo de los 12 en ningún momento Creo recordar Así que en teoría Por temperatura no va a morir Ya A mí es que en general Blackwater no me No me gusta Ya le tengo cierta tirria A ver A ver Strawberry está bien Solo que Strawberry me da claustropodia La No sé dónde está Sí Me puedo subir Fuck Siempre aparece aquí Por esta zona No sé dónde está Vi, ten cuidado Va ahí un puma detrás de... Bueno, no sé dónde está Me voy a decir verdad Ah, madre, yo me parió Ahí está No sé qué No sé qué Qué bonita No sé qué 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 ¿Qué No sé qué 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 Ah, pues. Un lobo, concretamente. ¿Estás bien? No me encuentro nada. Creo que estaba enfermo este puto lobo. Un lobo, suelto. Un lobo, suelto, por lo visto. No me encuentro bien. No me encuentro bien. Joder. Pues, nosotros vimos y no vimos a partes iguales. Romy, no te preocupes. Es que no lo estás viendo. Pero es que ya lo he recolectado. Estoy aquí. Hay que llevarlo al puto que si lo vean, ese perro sabe lo de la vez. Pues, Romy, vamos a tener que llevar la puto. ¿Qué ha pasado? Pues, vosotros. Estoy preocupado por vosotros mismos. Un sarnoso, parece. ¿Estás seguro que no quieres que te lleve? No, mejor no. Preocúpate por ella mejor. ¿Eh? Preocúpate por ella mejor. Vamos, nos preocupamos por ti. Mejor no preocuparse por mi es lo peor. Romy, por cierto. ¿Qué? Por cada uno de heno sale indio. Ah. Perfecto. En otro momento... ¿Y cañamos? Pues, no lo sé, porque no lo hemos probado todavía. Vale. Lo más importante para el ataque es el heno y el cañamo, ¿no? Eh... Cuando estemos en el establo, te digo. Vale. Porque hay unas cuantas cosas que necesitamos. Vale. 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 muy bien lo de plantar. Y como te puedas gestionar un rol intermedio. No, 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 no. No, no, sigue a Blackwater. Ah, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Si es que yo soy el dueño del establo de Valentine junto a Di. Y por cojones necesitamos un montón. Lo que no tenemos es dinero para contratar a alguien ahora mismo para dar rol. Ese es el problema. No, 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 no. Pues mira que estuve preguntando por gente que le interesase el tema de plantaciones. Imagino que no me encontré con tu personaje. Te llevo dos días. Pues a ver, sigo necesitando mucha ayuda así que si... ... ... ...